Hey, hey, familia, big one Cuando bailamos yo sé que te recalienta Porque tu cuerpo y el mío se complementan Mi club cerrado pero yo te abrí la puerta Y vamos a darle, yeah Perreíto salvaje Me encanta que le demos hasta abajo Porque pa' eso te traje Y yo que no me suelta, baby No respondo mensaje Bailamos un ratito y después si tú quieres Te doy el puntaje Yeah, yeah Un perreíto salvaje A tu te suelta, más suelto tú y yo, bebé Tú no puedes darme puntaje Porque ya yo estoy de diez Te texteé y me dijiste, papi, hoy te quiero ver Yo no voy a digerirte, pero sí quiero comerte Que un perreo piensa bash Haré maravillas como si yo fuera la marash Aquí no hace falta cash Ando flow, ya nunca bash, bash, bash Con mi juguete y mi feeling fumando hash Tú eres adicto a la forma que tengo de besarte Cuando no estés contigo tú te comes la cabeza Y empieza a necesitarme Un perreíto salvaje Me encanta que le demos hasta abajo Porque pa' eso te traje Y yo que ando bien suelta, baby No respondo mensaje Bailamos un ratito y después si tú quieres Te doy el puntaje Yeah, yeah Un perreíto salvaje Hay trabajo como ton Lo que no es igual a que nos gusta reggaeton Yeah, yeah Del Paris la sensación No, no soy pirata, pero manejo el timón Cuando te lo muevo sé que estás tocando el cielo Bajándolo lento, estoy yo rompiendo el suelo Yo tiré la caña y tú mordíte la alzuela Cuando te lo toco, papi, te desespero Tú tienes piquete, pero yo también No voy a negarte que te ve re bien Un buen perreo no respalda Mi jean y tu falda en un perreíto salvaje Perreíto, perreíto Te gusta cuando vas porque noto que te subes el traje Perreíto, perreíto Y yo que ando bien suelta, baby No respondo mensaje Bailamos un ratito y después si tú quieres Te doy el puntaje Yeah, yeah Un perreíto salvaje Te gusta cuando vas porque no toques Tú puedes entrar FMI, cap Big one Bailamos un ratito y después si tú quieres que te subes el traje